Hey, ¿qué onda amigos de Pika? Acá Carlos Olivera, Youth Ambassador 2019, Bookcuber Chief de Santa Cruz, amante de las cosas geek y además pueden decirme Carly Tim. Como muchos de ustedes, actualmente me encuentro en cuarentena y sé que varios tienen el problema de no saber qué hacer con tanto tiempo libre y de no hacer nada, están procrastinando, o sea que están perdiendo su tiempo en actividades contraproducentes para sus vidas. Cosas como por ejemplo, quedarse demasiado tiempo dormido o pasarse como 5 horas en el Instagram. No me dio like. Así que el día de hoy, a fin de ayudarlos un poquito, quiero mostrarles qué haría yo en un día común para ser productivo y evitar la procrastinación. ¿No les ha pasado que se levantan un día y dicen, hoy seré productivo y luego se quedan mirando la nada como que no saben qué hacer? Les voy a dar un consejo súper práctico que pueden usar para que eso no les pase nunca. Cada día que se levanten, tomen su agenda y piensen en las metas que el día de hoy quieren lograr. Así, anótenlas y les aseguro que el simple hecho de tenerlas anotadas todas sus notas, va a ser que ustedes quieran hacerlas sí o sí. Así mismo, les recomiendo que entre cada actividad, den un pequeño espacio para que puedan descansar. Pueden ir a tomarse un vaso de agua, pueden escuchar un poco de música, en fin. Cualquier cosa que los pueda ayudar a no estresarse demasiado, es correcta. Y finalmente, no olviden poner nunca en su agenda las siguientes dos actividades. La primera de ellas es la lectura. Los expertos dicen que con tan solo leer una hora al día, no solamente van a mejorar su pensamiento analítico, ni tampoco también van a bajar el estrés, sino que su vocabulario va a mejorar en un 5%. Y si quieres pasar directamente del banco a la cancha de los profesionales, te recomiendo que aprendas y resuelvas el cubo de Rubik. Yo aprendí hace como 4 años y desde entonces, tengo superpoderes. Bueno, no tanto así, pero el cubo de Rubik tiene muchas ventajas para tu vida. No solamente vas a mejorar tu memoria, sino que también vas a tener una gran capacidad tridimensional. Vas a tener bien los dedos y sin mencionar lo cool que se ve, resolver uno por la calle. Aquí, un rápido tutorial. Y bueno, para amar el cubo de Rubik, lo primero que tienen que hacer es una cruz blanca en la parte de abajo. Esta cruz tiene que ser intuitiva y tiene que tener todos estos colores coincidiendo. Rápidamente lo pueden hacer de la manera que ustedes puedan. Luego, lo que tienen que hacer es formar bloques como este. De manera intuitiva, por supuesto. Como este bloque que pueden ver acá. 2x2x1. E insertarlo en un lugar donde corresponde. Verde y naranja. Entonces, van formando estos bloques de la manera que ustedes quieran. Y al final van a tener que tener toda la parte de abajo terminada. Luego, en la parte de arriba, lo que tienen que hacer es simplemente encontrar, en este caso, dos aristas que estén bien ubicadas. Como esta azul-azul y esta rojo-rojo. De hacer este algoritmo. Abajo, derecha, arriba, derecha, abajo, derecha, derecha, arriba, derecha. Con eso verán que tenemos todo esto bastante bien. Luego, buscamos una esquina bien ubicada como esta. Y hacemos el siguiente algoritmo. Algoritmo, perdón. Izquierda, arriba, derecha, arriba, izquierda, abajo, derecha, abajo. Y como verán, ya solamente nos falta el último paso. Retomamos el cubo así y decimos. Derecha, abajo, izquierda, recuperamos. Derecha, abajo, izquierda, recuperamos. Derecha, abajo, izquierda, recuperamos. Y así sucesivamente. Hasta que tengamos la esquina bien puesta. Luego, hacemos aquí abajito lo mismo. O sea, bajamos esta pieza de acá y hacemos lo mismo. Derecha, abajo, izquierda, recuperar. Derecha, abajo, izquierda, recuperar. Y lo tenemos. Ya saben, pueden buscar tutoriales en YouTube. Este es solamente el RapiTutorial. Como muchos de ustedes, yo aprendí a amar el cubo de Rubik cuando vi a mi hermana que estaba armando uno hace como cuatro años. Así que decidí a aprender para que juntos podamos competir. Y desde ese momento, quedé enamorado del cubo de Rubik. Actualmente pertenezco a la Asociación Cruceña del Speed Twin, a los cuales les mando un gran saludo y con los chicos con los que nos juntamos aquí en Santa Cruz para poder aprender y resolver todos. Y eso fue todo, Comodidad Pica. Muchas gracias por su atención. Ya saben, si quieren tener más consejos como los que vieron hoy, pueden pasarse por mi página, Book Cures, en la que el próximo martes 12 de mayo tendré un taller vía Zoom acerca de cómo vencer la procrastinación. Ya saben, no se lo pierdan. Habrá más cubo de Rubik. Nos vemos en la próxima. Chao, Picao.